¿Te ha pasado que cuando entras a Instagram, muchachos, en las biografías, ustedes ven que hay personas que colocan esposa de, a lo mejor hija de, mamá de, algunos colocan salmos, otros colocan algunas frases, algún eslogan? Bueno, la biografía emocional, muchachos, esa que te va a ayudar a conectar con tus seguidores, tiene varias partes, pero necesito que primero entiendas que para hacer una biografía emocional, tienes que entender que la biografía la leen en tres segundos en tu perfil de Instagram. Cuando la gente entra y dice Jazz Contla, lo primero que leen, muchachos, no es de arriba para abajo. Está comprobado que la gente lee de abajo para arriba en las biografías de Instagram. Así que algunas personas, cuando van llenando todas las primeras posiciones con estas que te dije, que si son mamá de, que si son esposas de, que algunos salmos, algunas frases, algunos eslogans, lo que se les pide no es que no los pongan. Cada quien es libre de colocar lo que quieran, pero yo estoy aquí para ayudarte a que cuando la gente entre a tu Instagram, logres conectar de una manera emocional. ¿Y cuál es esa? Muchas veces para las que son emprendedoras que venden cosas para mamás, es súper bueno que las primeras posiciones digan que ellas también son mamás para que se puedan identificar, pero para otras no juegan mucho a su favor cómo saber qué sí y qué no colocar en una biografía. Lo que yo te diría es que tienes que entender bien de qué es tu negocio o cuáles son los servicios que estás prestando. Si para ti es muy, muy importante colocar una frase, un salmo, tu religión o tu estado civil, lo que sea, para ti es muy fundamental, colócalo. No pasa nada, pero piénsalo dos veces, porque si el Instagram lo estás usando para negocio, enfócate en eso. No es que no lo puedas colocar, pero tal vez esos tres segundos que las personas leen tu biografía de Instagram y deciden si te van a seguir, pues tal vez sea más estratégico colocar los servicios principales. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Comenzamos con los servicios estrella, ya sea que sean los que tienes más experiencia, los que tienen un costo mayor y te pueden dejar mayor utilidad, por los que las personas buscan más. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo tenía una cliente que se dedicaba a todo lo que son los adornos de globos, sin encambio, ella era muy importante para ella decir que este negocio era gracias a su marido, al apoyo de su marido. Por eso para ella era muy importante colocar en la primera posición esposa de... y algunas cositas que ella le había puesto como de orgullo, ¿no? Como de orgullo que su esposo le había ayudado al emprendimiento. ¿Pero qué sucede? Cuando la gente entraba, lo primero que leía era su vida personal y no realmente el negocio, que es a donde teníamos que ir. Lo que yo hice fue pedirle a ella una oportunidad de que durante los primeros tres meses que estuviéramos trabajando juntas, me permitiera colocar en su biografía desde arriba los servicios que tenía, los cursos de los globos, cuántos seguidores tenía en todas sus redes sociales, cuáles eran los materiales y las técnicas que ella daba. Ya después en las posiciones de abajo colocábamos esa parte que era tan fundamental y tan sentimental para ella. Que ojo, no es que yo no lo vea, pero la persona que viene a mí es porque quiere hacer ventas, porque quiere conectar con más personas y quiere abrirse a un mundo donde realmente vas a tener contactos, cotizaciones y para ella era muy importante que le contrataran para los eventos, porque cuando hacen eventos de globos, estamos hablando no de un adornito de este tamaño, muchachos, estamos hablando de paredes enteras. Así es que para mí era muy importante colocar que ella hacía los woes de globos. Así que así lo hicimos. Tres meses corrieron y lo pudimos hacer. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando ella fue experimentando ese contacto con el cliente, al momento de los mensajes directos, ella me lo decía. Mira, tienes razón, a la gente no es que no le interese que es mi esposo, que tengo hijos o mi religión. Ellos quieren hacer negocio. Oye, vi que en tu biografía decía que hacías globos metálicos, adentro les ponen varios adornos y pareciera que es una categoría en los adornos de globos que son pocas personas quienes logran hacer esta técnica. Entonces, empezó a vender esa categoría que era más cara y ella tenía más utilidad ahí. No quitamos lo importante, lo emocional que era para ella. Sin embargo, logramos mediar. Lo que yo quiero que entiendas es que una biografía emocional no siempre va a jugar a tu favor. Yo sé que tú lo colocas porque es parte de ti. Si quieres poner hasta tu signo zodiacal, que eres a lo mejor que te importan los animales, que te importa el medio ambiente y está bien. Si es de tu categoría, pues entonces es un huevo que hay que cacarear, muchachos. Pero si no, dale prioridad al servicio. Dale prioridad a esas hashtags que las personas están buscando. No llenes tu biografía de hashtags solamente porque escuchaste que es buenísimo ponerlos. Si pones un hashtag en la biografía y no lo sigues, es como si ahorita yo me quisiera comprar un helado y no me dan la parte de arriba. Solo el cono. No hace sentido. Elabora una biografía emocional donde tú puedas darte a conocer, pero dale prioridad a tu negocio. Si es que eso es lo que quieres. Ahora, si eres una figura pública y te interesa que sepan tu estado civil, tu religión, tu pensamiento, hasta la parte política si quieres o en qué lugar del país te encuentras, colócalo. Pero siempre piensa que tan solo tres segundos las personas van a leer de abajo para arriba lo que eres. Van a ver si tienes emojis porque muchos de ustedes no le colocan emojis por miedo a que sea infantil. No, muchachos. Hay análisis que dicen que las personas que llegan a Instagram y ven una biografía que tiene emojis, tienen casi que ganado el 80% de que las personas pasen más de tres segundos dentro de la biografía. Así es que no pierdas oportunidad. Si quieres cambiar la biografía 40 veces, cámbiala. Lo que no funciona se mueve. Si tú crees que algo le falta a tu biografía, déjamelo en los comentarios. Dime, déjame cuál es tu Instagram y yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar recomendaciones, pero déjalo aquí abajo y nos vamos a poner a trabajar. Nos veo en la próxima clase. ¡Express!